Muy bien señoras y señores, a esta familia les sobra onda, Dios mío, a esa madre, no les corre sangre, les corre onda a los Tadei. Con este aplauso recibimos a Rosana. Uy, gracias, qué felicidad. Muy bien, pero me hacen reír ustedes. ¿Saben lo que pasa acá adentro? Somos bastante payasos. Lo vas a dejar acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Estás con frío? Claro. Porque tú sabes que, bueno, vengo retrasadita, hice tres carreras, me quedan cinco y las tengo que terminar ahora. ¿Y qué punto estás? Esto, este es un Santa Clara. El Santa Clara. ¿Santa Clara? ¿Qué es? ¿Cómo es? Este es una santa muy clara. ¿Qué es el punto de arroz? No, es otro, mi amor. ¿Podés hacer un programita explicando todos los puntos? Me encanta. Viste que Sara Perrón empezó así en la televisión. Empezó así. Empezó así, cosas de confección. Y después terminó con un programa. Y después terminó con Sentida. No me da el tiempo. Te la tiro. No, no me da el tiempo. No te daría. No, no, no. Pero me da la velocidad. Sí, se le da. No mira. Dale las manos de Rosana. ¿Sabés qué pasa? Aparte, tenés unas manos re lindas. Gracias. Sí. Bueno. Es verdad. ¿Sabés que cuando era niña? Aparte, canchereando así, ni los mira, ¿entendés? Claro. Viste que el disco se llamaba Cuerpo Eléctrico. Sí. Cuando era niña, era un cuerpo eléctrico muy eléctrico en la infancia, uno es más eléctrico. Sí, obvio. Y mi madre me regaló un par de agujitas, número, sí, como estas, así, sí, bastante finitas. Y una lana de color como este, así turquesa. Y me dijo, mijita, tejé, tipo todas en el río. Claro, largalla por ahí. Y yo me sentaba en la escalerita de la casa en el pueblito donde vivía y hacía uno para arriba, en ese caso hacía uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba. Y veía que eso generaba como un ritmo, ¿no? Uno para arriba, uno para abajo. Y las agujitas se hacen cierto ruidito. Entonces, sobre esa base yo decía, está, tengo que cantar arriba de esto. Y decía, uno para arriba, a ver, ¿me ayudan? Uno para arriba, uno para abajo. ¿Uno para arriba, uno para abajo? ¿Uno para arriba, uno para abajo? Matar, uno para arriba, uno para abajo. Y las chicas, no puedo pagar, yo me voy a dar otro modo de chicas en esto. Otro para abajo. Matar, uno para arriba, otro para abajo. Matar, uno para arriba, otro para abajo. Escuadra, uno para arriba, otro para abajo. Uno para arriba, otro para abajo. Bueno, ¿por qué no me incluimos en la necesidad? El 10 de agosto estamos ahí, ¿eh? Nosotros ofrecemos nuestra vida. Claro, claro. Estas cosas suceden. Si te falta gente... Bueno, yo... Mirá que nosotros estamos dispuestos a todos, en realidad, ¿no? Hay pila de invitados, pero los podemos hacer en un lugarcito, porque la sala es grande. Ay, me encanta. La sala es grande, hay que aplaudir, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Qué te parece? Un placer. Señor auditorio se recibe. Es un auditorio muy lindo. Nos permite como jugar, poder armar las cosas que a veces en otros lugares no podés. Sí, igual nosotros tocamos en todo lugar, desde la casa, el living de un amigo, una familia que hace su cumpleaños. Un boliche en Cabo Poloño. Un boliche, una cúpula en medio de las sierras de Rocha, una fiesta campestre. ¿Todo tienes un tanto? Un festival, sí, y un teatro. Y además, vos tenés la particularidad que sos una artista nuestra muy versátil, porque rock, pop, folk, has cantado de todo. Me gusta tejer. Sí. Me gusta tejer. Dentro, claro. Jugar un poco en todos los estilos, tener un poco esa libertad que te permite crear en distintos estilos, que no sea solo uno, viene por ahí. Tiene que ver con mi personalidad y con que me gusta poder crear con distintos elementos. Si fuera solo con un estilo, capaz que me quedaría como un poco aburrida ahí. Me gusta investigar, curiosear y nunca quedarme con una sola. Por lo que contaste en una cotidianidad de niña. Obviamente que vos vivís en Clave de Música. Porque es muy particular lo que contaste, que realmente encontrabas una sonoridad en tejer y le buscaste la vuelta para que no fuera solamente... Tu madre era una manera de decirte un tate quieto. Sin embargo, vos te colgaste con esa idea y encontraste música también ahí. Sí, igual mi madre fue más como también incentivando siempre la creatividad. Y ella veía que tenía buena manualidad, que tengo manualidad, que mi abuela Lila también, ella era, ella cosía, trabajaba con tela, bordaba. Ese era el trabajo de mi abuela. Y coser ropa. Entonces, mi madre, claro, a nosotros vivir en otro lugar, yo lejana un poco de la abuela y eso, quizá quería de alguna manera que me entusiasmara con la temática. Me re entusiasmaba con todas estas temáticas. Y claro, va vinculada a la música y desde la infancia va todo junto. Es todo un paquete que va junto. El trabajo con las manos, la artesanía desde las manos y la artesanía con las notas, con las canciones, con los instrumentos. Y adoro la gente que trabaja con las manos y que hace cosas con ellas. Que crean instrumentos, los luthiers, la gente que construye instrumentos. Es un viaje. Sí, y la gente que, bueno, que toca, que usa, que utiliza su cuerpo, su alma en crear alguna cosa para el otro. Es una acción colectiva. Es un, hoy por hoy, casi una, te diría, una acción casi revolucionaria. Pero recién decía, cuando eras chica, cuando eras chica tu madre, ¿no? ¿Era en Lugano eso, en Suiza o...? Eso era en Pueblito, que se llama Pregasona, a los pies de la montaña, donde nacieron mis bisabuelos, que ellos trabajaban en la tierra, la vid, hacían vino, Europina Cristóforo, y mi abuelo, que él era escultor, y mi papá, que nació en esa misma montaña. Y yo me crié a los pies de esa montaña hasta los 12 años. Y ahí nos vinimos para acá, en familia, en un barco, en un viaje de 15 días. ¿Era Heidi en aquel momento? Sí, había una ovejita en la vuelta, muchos campos de vid, mucho silencio. Me crié en un lugar así, muy silencioso. Y la naturaleza te proporciona una felicidad y una... Estás muy centrado y tenés mucha energía. Y siendo niño, en esos campos, en esas praderas con los animalitos, todo era una Heidi electrificada, claro. Vivía con los árboles, claro. Y eso sigue viviendo en mí porque sigo conectando con ese lugar e intentando, a través de la música, que el otro conecte con ese lugar. Que juegue, que... Creo que esa es la función un poco de todos los que hacemos canciones. Que se relaje. Que hacemos cosas que no son físicas, sino que son espirituales o metafísicas. Genial. Justo hace poquito hicimos un contacto con tu hermano. Sí. Y también se lo ve una persona como muy espiritual, como muy conectada. ¿Eso también viene de familia? Bueno, tenemos una familia, un padre pintor, artista plástico, muy carismático, muy lindo padre. Y una madre también súper, como punky volada, que ella estudiaba ballet de niña y creo que sigue haciendo... Ella, si me está escuchando ahora, debe estar riendo mucho, porque se ríe mucho. Y a él le encanta la música súper fuerte, pone aquella música y se manda como unos desplazamientos pobladores de danza en la casa. Entonces, claro, uno se cría como en un ambiente muy relajado, muy lúdico, pero también como con ciertas conversaciones y comidas, muchas comidas familiares, mucha apertura en el domicilio a que venga gente, a lo social, al cantar, a la cantarola, el asado, la comilona. Esa es como un poco... Y pienso que, bueno, que si bien mi vida ahora en mi hogar por ahí es bastante tranquilo, porque estoy cerca de un bosque, vivimos juntos con mi compañero que anda por allá, el Cherique. Por supuesto, hace muchos años estamos. Tenemos muchos animalitos en la vuelta. A ver, ¿cómo cuál es? Pero claro, la vida es tan social que capaz que ahora no necesito hacer muchas comilonas, ¿viste? Esta es mi comilona de hoy. Pero sí, tenemos muchos animalitos que llegan ellos. Gatito, lechucita, colibrí, perro y se van quedando, no se van y bueno, tenemos una familia increíble de animales y plantas. Dijiste algo que nos vamos a detener un minuto porque tenemos una sorpresa para vos. ¿Qué sorpresa? ¡Uy, no me asustes! Y nos parece cero asustarte, nos parece ser un buen momento ahora. No podés. Sí podemos, sí podemos. ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde miro? Ahí. ¿Ahí? Hola Rosana, ¿cómo estás? Te mando muchísimos besos. Estoy esperando con gran alegría la presentación de Cuerpo Eléctrico el viernes, que es un disco fenomenal, que está muy eléctrico y lleno de presencias animales, vegetales y etc. Al respecto de eso me acordaba de la anécdota de aquel individuo que apareció en el interior de tu casa, pequeño, volador, tornazolado y que se posó en tus manitas. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso? Beso, beso, beso. ¡Mua! ¡Ay, cosita más querida! ¿Qué me haces? Contanos quién es en tu vida, Eli, nos encanta, claro, ¿qué hacemos eso? Es una hermana, es un ser bellísimo que va a estar cantando conmigo y con nosotros el viernes, que participa en Cuerpo Eléctrico cantando la canción Limón. Sí. Y bueno, me está pidiendo que cuente lo de Colibrí, lo conté por todas partes, yo seguiría hablando de Liu, porque Liu es impresionante, todo lo que está haciendo ella a nivel musical, con obras de ella que está componiendo y con la obra de su padre, el príncipe Gustavo Pena, que es un referente y un amado para todos los músicos uruguayos, para todos nosotros, que disfrutamos de todas esas músicas porque ella en la página imaginandobuenas.com está haciendo todo un archivo, está pudiendo compartir con toda la humanidad las canciones que su padre dejó en un montón de registros, ¿verdad? Volvemos a decir cómo es. Gustavo Pena, entran a ver la página www.imaginandobuenas.com imaginandobuenas.uy imaginandobuenas.com.uy y entran en el universo de todo este gran trabajo de tanto amor que Liu logra poniendo todo ese material de canciones que algunas son... Al servicio de la gente. Claro, para que las podamos seguir compartiendo y también muchos de nosotros recreándolas, tocándolas. Y con ella y con Samantha tenemos un trío, un proyecto que se llama Trovalina. Opa. Que tocamos mucho y con ese trío y hasta que, bueno, el vivo estuvo en Brasil, ahora volvió y nuevamente estamos retomando con un montón de proyectos. Pero lo primero va a ser esta presentación donde también... Donde se va a presentar para cantar limón. Y va a acompañar y va a cantar coros porque Cuerpo Eléctrico tiene mucho coro. Qué lindo, me encanta. Muchísimas voces. Femeninas o también masculinas. Son mis voces colocadas de diferentes maneras y como arreglos. Ah. Arreglos dentro del disco. En todas las canciones aparece mucho trabajo de realístico coral. Y también hay voces de Gastón Ackerman y están los invitados. Mandrake, Sarita y el dibujo que va, de alguna manera, va a cubrir partes de las voces que están durante todo el disco y el espectáculo. O sea, va a estar, además del limón, va a estar como en los coros. Ahora a Gastón lo mencionamos hace poquitito porque ganó un graffiti y lo mencionamos a Gastón Ackerman. También lo felicitamos. Y Mandrake tuvo acá. Pero sí, Mandrake, por supuesto. Tenés que contarnos lo del colibrí. Sé que lo contaste por todos lados, ya la escuché. Ya la sabés contar a vos. Lo pidió ella. No, no, lo pidió ella. Que aparte, un alma caritativa le diste de comer y de tomar. Sí, bueno, estábamos ensayando en realidad con Santiago, Cheche, El Moya y estaba Camilo sacando fotos de ese ensayo y entra un colibrí al living de nuestra casa en el Fortiente Santa Rosa. El colibrí es increíble su presencia. O sea, empezamos todos a tratar de poderlo ayudar a salir. Que no se golpee. No lo lográbamos. Hicimos todos los intentos, no hubo manera. Le hablamos, le pusimos una escobita a ver si se apoyaba porque ellos no caminan, solo se apoyan. Pero estaba muy, muy como en un ataque de pánico, ¿no? Y preparé un vasito con agua, le puse azúcar y lo dejé ahí. Dije, bueno, cuando baje, en algún momento bajará, porque se va a cansar y le daremos de tomar. Y ocurrió que se agarró de un tapiz, estos tapices bordados que hago en mis ratos. Es un gato negro colgado en la pared, un metro por un metro, todos lanas. Y él se agarra de ahí y se empieza a roquear para atrás. Y yo le pongo la mano y queda en mi mano. Ahí le expliqué, mira, no te podés morir, ¿me entendés? Ya no, o sea, no. Y en mi mano no lo podemos, no es una posibilidad. Entonces le dimos agüita, tomó y lo sacamos al jardín con el santo. Y anduvimos mostrándole flores, mirá, la vida es bella. Está lleno de alimentos. Y ahí, trácaté, se fue volando. Al otro día le puse un bebedero y salí al jardín tomar mate y le digo a Cheche, vení, vamos a ver si aparece. Y le explico, este, Baby Shark le puse, se llama así. Ay, qué fallo, qué fallo. Fue algo natural. Digo, Baby Shark, si estás, por favor, dame una señal porque necesito verte en la vuelta. Y no aparece. No, es una cuestión. Está él, por suerte no estaba sola. Claro, el testigo, claro. Porque apareció, pasó por una flor, nos revoloteó y se fue. Digo, pero es él porque era un colibrí no adulto, medianito. Medio chiquitito. Medio chiquitito, o sea, era inconfundible que era él. Este, vuelve todos los días. No, es increíble. ¿Crees en la reencarnación así, en que pueda ser un alma que ya pasó por esta tierra? Sí, creo en todo eso. Creo en que vienen con, que ellos traen unos mensajes que pueden ser de ellos mismos o de otros lugares. Pero que cada ser en la tierra, cada manifestación de vida, todos los animales y las plantas, si nosotros conectamos con su frecuencia, interactuamos. Este, yo lo vivo todos los días. Y más viviendo como en la naturaleza. ¿Estás en el Fortín de Santa Rosa? Estoy en el Fortín, sí. Pero en naturaleza, hasta, bueno, la ciudad a veces uno encuentra. No, por supuesto. Pero no es lo mismo. Me contaba también, en pajaritos, me contaba que como que tenés creencia también en las piedras, en la energía de las piedras. Sí. ¿Qué pajaritos tenés por ahí? Sí, tengo mis informantes. En realidad fue el colibrí, lo mandamos para ver lo que hacías en tus momentos de ocio. Bueno, sí. Hay que conectar con todo eso, o por lo menos... ¿Y las piedras desde qué lugar? ¿Con qué piedras? Bueno, todas. Pero los cuarzos, por ejemplo, son cristales con mucha frecuencia vibratoria. Esas frecuencias, todo lo vibratorio, todo lo que es luz, nos afecta. Podemos conectar o no conectar. La música es una energía, igual, también. La música puede generarte distintos tipos de emociones y modificar tu emocionalidad. Sí, tu día, tu instante. Emitir sonidos, qué liberador que es, ¿no? Emitir sonidos. Emitir sonidos, cantar, bailar. Conectar desde la voz, desde el canto, desde el instrumento. Pero, más que nada, es estar como abierto a eso, atento a eso. Y eso está adentro de nosotros, en realidad. Eso mismo que podés conectar afuera o entre nosotros, lo encontrás haciendo tu ejercicio de respirarlo hacia adentro. No sé cómo explicarlo, pero bueno. No, pero se entiende perfecto. Una de las canciones que se volvió para mí un mantra es la que pusiste tincho al principio, que aparte, sí, eso es un mantra, ¿eh? Sí. Es como que generó una adhesión del público impresionante. De hecho, una empresa también te pidió para que fueras imagen como de algo más comercial, pero era algo de la mujer, estaba recontra relacionado a tu figura, lo que sos vos. Sí, igual viste que nunca se utilizó imagen. No, por supuesto. No, no, siempre es el libro. La verdad es el Dara Leo, nada más. Obvio, obvio. Quizá lo mejor sea el nombre, ¿no? De la canción. Hay mucha gente que ya no lo sabe. Es verdad. Hola, ¿cómo te va? Ay, Martín Pacheco. ¿Qué haces? Porque la gente por ahí no sabe que la canción te tramite muchísima paz, es una realidad. Pero la canción se llama Poder Sonreír. Es verdad, se llama Poder Sonreír. Y creo que lo genera también. Te genera una sonrisita. Tengo muchas devoluciones, algunas súper originales o que no me las esperaba, como una mamá en un concierto, viene y me dice, ¿sabés qué hace mi hijo de ocho años cuando estoy enojada con él y lo reto por algo? Me dice, la laia, 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 laia. Y yo me desarmo y ya está, ya no lo reto más. Es muy bueno. Muy bueno. Mira qué recurso. Estas reconciliaciones de amor domiciliario, doméstico, me encantan. Pasó mucho tiempo ya de aquella grabación del camarón con el camarón, ¿no? Qué lindo que me hables del camarón. Porque fue un comienzo que no sé si apuntaba ya a todo lo que hiciste en tus 16 discos, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos? Fue un momento muy poderoso porque salía de la dictadura que veníamos como muy grises, muy todos medio entreverados y desconectados y apargados, pero una cosa así, ¿no? Yo igual en ese momento, yo ya había llegado en el 81 y esta movida empieza ya casi llegando como al 85, 86, entrando en los 90, se empieza como a movilizar Montevideo con unas propuestas urbanas de bandas de rock and roll. Los Tontos, el Cuarteto, los Estómagos, a ver si se acuerdan de algunos nombres más. Sí, Neometri 3, Los Traidores. Me acuerdo de una banda llamada Los Vidrios. Los Vidrios. No me quiero olvidar, pero había una banda de bandas. Sí, sí, claro. Y nosotros estábamos saliendo de esa época que tocábamos el folclore. Claudio había compuesto un blues que me decía que es raro porque, claro, teníamos unas influencias desde en Suiza, Italia, la música que se escucha allá, que hay mucho jazz también, el folclore de acá, entreverado con la llegada, la música de Brasil y Argentina, teníamos un mambo en la cabeza en cuanto a influencias, que obviamente era nutritivo porque eso después hace que uno se forme a partir de todas estas escuchas y que metas todo en una licuadora y salga esto. Si siempre hubiéramos solo escuchado folclore, capaz que estábamos haciendo un estilo puro tocando folclore, pero todo el entrevero de cambios de lugares nos llevó a... Y había una banda, se llamaba Ruina de Moda, que se estaba como por disolver y a nosotros nos ofrecieron grabar un disco en Sondor, porque fuimos los dos con la guitarrita a cantarle las canciones que teníamos en ese momento con Claudio y Enrique Aval nos dice, bueno, qué lindo lo que hacen los hermanos, les voy a dar unas horas. Está, dice Claudio, pero vamos a armar una banda, porque si vamos a venir a grabar y llamamos a... Fue idea de él llamar a Ruina de Moda y se armó este camarón. Este camarón. Después, a los 12 años más o menos, no me acuerdo los tiempos, quedo sola acá en Montevideo, porque Claudio se va a vivir a otro lado, y digo, bueno, yo me armó mi banda. Y ahí fue como que encaré como solista o de alguna manera armé la primera banda y los mismos integrantes de la banda me decían, no, no, pero ponemos Rosana Tarey y el camarón, porque como que está más bueno, ¿viste? Como les parecía mucho más interesante que armar una banda que la figura, digo, o sea, que hubiera como una presencia o figura o presencia de lo femenino. Además, las canciones eran mías. Yo decía, no, a mí me da una vergüenza, a mí no me pongan en el afiche, yo me quería matar. Y bueno, pero se fue dando como que la grupalidad me iba colocando ahí y me fui acostumbrando a ese lugar que en realidad soy yo, que sigo siendo la misma persona armando distintas grupalidades y ahora presentando... Te va a ese rol. Vamos a compartir el afiche de Sabri, si te parece bien, para invitar a toda la gente, a algún despistado que todavía no se enteró, que Rosana se presenta con Cuerpo Eléctrico el 10 de agosto en el Auditorio Nacional del Sodre. Y en honor al colibrí, la tapa del disco la tenemos ahí, sobre tus manos, y acá también, es muy linda la estética del disco, ¿eh? Ese es Baby Shark, de verdad, es el colibrí. ¿Es el propio? Es el propio. ¡Opa! Hermoso. Más rockero, ¿no? Divino, ahí lo tenemos. Sí, de una manera, como decía, estoy volviendo a ese momento, al momento de esa música más rockera. Las canciones tenían esa impronta de necesidad, había una necesidad de un sonido un poquito más aguerrido. De hecho, muchas las compuse con la guitarra eléctrica, a diferencia de los discos anteriores, que las venía trabajando con la guitarra de cuerdas de nylon. Y bueno, este disco se armó de esta manera, y estoy como súper feliz de haberlo grabado en el estudio de Gastón Ackerman, el mastodonte. Hicimos muchas horas de grabación, primero las bases, bajo, batería, inclusive, bueno, grabamos guitarras, voces, y traté de, en la primera toma, mantener la voz, ya el registro de la primera voz. Y eso fue una de las cosas nuevas que hice en este disco, que fue grabar la voz definitiva como voz guía. Mirá que increíble, claro, son cosas que nosotros, cuando uno escucha, nota algo diferente, algo más moderno, algo más pensado por el artista, pero si me decías que era, no me daba cuenta tampoco, eso que decís, ese recurso. Y eso se logra en esos estudios de grabación también, en un trabajo finísimo de la persona que te hace el disco también. Sí, sí, el tema del sonido, sí fue realmente importante grabarlo en esta locación, en Mastodonte, estudio de Rafael y Gastón Ackerman, lo recomiendo totalmente, es un lugar mágico, muy lindo y bueno, súper profesional. María Espínola es la calle, ¿no? María Espínola es la calle allá por Madrid. Sí, vos sabés todo, qué impresionante. Voy a lo Ray Charles, ¿te acuerdas? Hay una película de Ray Charles, la vida se llama Ray, en realidad, la película de Ray Charles, donde él hace todas las voces, hasta de los coros. Claro. El tipo es increíble. Sí, bueno, el tema sí, sí. Debe ser, debe ser fantástico, puede cantarse uno mismo. Después ponernos un tema de esos de Ray Charles, me gusta el disparador. Así que queda la invitación hecha, yo este te lo traje para que me lo firmes. Cómo no, con mucho gusto. ¿Cobrás? No, ¿verdad? No, para nada. Está, por ahora no me alegro, así que... Si me sale, viste que tengo problemitas. No, que una mujer que teje con todo lo que haces, percute con cualquier cosa, me va a decir que va a tener problema para ponerme una firmita. De cualquier manera, yo tengo un pedido especial, aquí está su disco de Abel Duarte, y quiero que me cantes un poquitito de limón. ¿Querés que te cante limón? Un poquito, un poquito y nos vamos con limón. Es muy linda, me gusta mucho. Déjate de lamer ese limón, ese jugo te va a secar. Déjate de lamer ese limón, esa acidez ya te hizo mal. Cada vez que tragás, las gotas, algo en vos explota. Corito. La, 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 la. ¡Aquí es el pobre! ¿Cuándo es el 10? Bueno, vamos. 10 de agosto. Estamos ahí. 10 de agosto. Ahora, ya. Picantel, entradas. Desde 400 pesos para arriba, porque la sala es grande. Es grande, es grande. Y bueno, quedan algunas entradas, tienen que apurarse para poder estar ahí. Y me encantaría porque venimos ensayando mucho, 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 preparando un concierto que es para ustedes. Entonces, sí, tienen que estar ustedes. Es espectacular. Ticante la parte fácil. Van a estar ahí, cómo no. Y si quedan algunas entradas, en pocas horas vas a ver que se van a terminar agotando. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Y bueno, suerte en todo y nos vemos. Y vos también. Suerte, suerte para ti. ¿Con qué nos vamos, Tincho querido? Y viéndola, ¿no? Viendo un poquito de Rosana. Eso seguro. Sí, viendo un poquito de Rosana también. Y viendo algo que van a ver muy pronto acá en vivo. Así que, bueno, vamos a verla. Especial.